Este es el Villaman Cedes, que hace al canto de Puyo y también le da vida a la calle Angosta, ¿no? De forma más regular, así que acompañando este evento. Gobernador, le salió redondo el fin de semana, digo, por el triunfo de River y le fue bien al padre. Sí, bueno, parimos la semifinal, pero bien, muy bien, tuve muchos partidos, lindo, muy lindo. Y me contaron que el evento estuvo espectacular, recién acaba de terminar, no pude participar de la... De las finales, dice que estuvo bárbaro, bárbaro, así que... Hay muchas expectativas respecto a esto que tiene que ver con la edición de Cantacuyo. Bien, me parece fantástico. Creo que las noches de la tarde estuvieron muy también concurridas, muy buenas, así que... Es una forma de ir dándole continuidad, dándole vida a todo este complejo que es tan lindo. Claro, por supuesto, esto forma parte de la integración de Vida Mercedera y el Instituto Turístico de la provincia. Gobernador, ¿qué nos puede decir con respecto a la candidatura de la punta para los Juegos Panamericanos? Con muchas chances, muchas chances, porque ya están definidas las cuatro ciudades. Y el próximo viernes vamos a presentar en la asamblea de la Odepa, cada ciudad va a defender su propuesta y su postulación. Así que, con muchas chances, muchas chances. Cada vez más se arquitaron, sí, está planteado como sede y sub-sede, también es otra novedad. Que como ciudad es una ciudad nueva, cumple 10 años ahora en junio, y bueno, y las rivales son ciudades grandes. Así que es muy parecido a la competencia con Rosario, ¿no? Así que con muchas chances. Información en Movimiento.